sabroso qué bueno que este vídeo te llegó y qué bueno señores que los vídeos están llegando y la gente está descubriendo lo que está pasando aquí en este canal ayer recesamos y porque hay que dejar a los banqueros que descansen un chino ayer recesamos no pudimos obtener el tiempo en verdad de realizar el contenido y lo estoy haciendo desde la calle porque he estado un poquito ocupado pero le tengo los apuntes le tengo las cosas certeras para hoy apuestas deportivas tus picks del día de hoy atención gente que está entrando por primera vez que por casualidad el vídeo le llegó a su celular aprovecha y suscríbete para que aseguren el canal lo tengas ahí porque el fin de semana venimos como el fútbol americano diariamente damos pronósticos de béisbol de fútbol de de soccer así que ponte donde el capitán te esté mirando voy con cuatro picks de la mlb y tengo cuatro del fútbol soccer liga de nación y liga de clasificación al mundial recuerda lo voy a dando en forma ascendente el que más me gusta lo doy de último el que me gusta menos lo doy luego el que me sigue le doy desde segundo el que le sigue lo doy le de tercero y el súper 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 lo doy de último eso es con el béisbol ahora que vamos con eso mira atlanta estará visitando los nacionales de washington a las 6 y 45 de la tarde ahí va ahí va el dominicano reinaldo lópez que está muy bien frente a mackenzie gol los bravos recuerden que están batallando los bravos están batallando por clasificar están en una lucha cuerpo a cuerpo con los metros y yo no creo que ellos desaprovechen una oportunidad como la de hoy donde va reinaldo lópez su haz de rotación contra un mackenzie gol que ha perdido cuatro de los últimos cinco me gustan los bravos machito 16 yo creo que está barato está jugando temprano porque se debe subir machito 16 favoritos de menos 160 yo creo que es una buena opción los bravos hoy no está tan costoso en la línea no está alta y vamos con eso entonces los bravos a ganar ok bien entonces vengo que vamos con el próximo partido que son los metros con toronto ahí va david peterson que duro está david peterson que duro está david peterson va contra toronto recuerda que lo estoy haciendo en forma ascendente el que más me gustaba de último mantente ahí contra crisis base ha perdido cuatro de las últimas cinco presentaciones no ha estado bien los metros han ganado 10 de 11 señores 10 de 11 han ganado los metros y han asaltado el balcárez tan metido allá adentro se metieron para el bollo los metros y están ahí los metros son machito de menos 140 en el día de hoy creo que es otra de las buenas opciones que tiene la pizarra en el día de hoy opciones a tomar en cuenta con peterson el zurdo que estado lanzando excelentemente bien al béisbol y no solamente eso los metros de estado súper motivado han estado jugando bien han estado haciendo las cosas correctas y por eso yo se ha metido así que yo creo en los metros creo en peterson creo que debe de ganar el partido de hoy el tercero que más me gusta en breve viene el súper pilla es el último con boston este juego que yo lo puse quise poner de rellenito de verdad lo tenía y guardadito suárez contra crauford suárez contra crauford el exceso de juventud a voltimo yo siento que le está afectando voto es un equipo de tradición boston va en su casa cara fuera un tipo que lanza bien juventud de voltimo los días se están poniendo donde se separan los hombres de los muchachos yo le voy a dar el voto de confianza a boston con putter crafford en el día de hoy yo creo que ellos pueden dar el gran golpe y seguirse acercando en ese walcar que ahí no hay nada seguro todavía hermano mío ahí hay un lío grandísimo entre vitro y entre siar el entre boston una locura de los que están afuera me estoy refiriendo creo que voto puede ganar y a continuación el que más me gusta para hoy de la mlb te va a llegar cortesía de los pronósticos de un servidor josé leis montilla que tú lo consigues en el 80 98 27 73 76 pásame 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 ese caramelo si está fuera de la república dominicana entonces estás con el más 1 80 98 27 73 70 que están fuera de la república dominicana y aquí vamos con lo de hoy super pide hoy el partido de san diego con los marineros de sierra y va a ayudar bich que retornó y no le fue bien contra ellos kirby que va a porciar el kirby ha ganado tres de las últimas cuatro presentaciones darby ya sabe lo que le pasó dos y dos tercios 4x donde le hicieron tres carreras y te voy a decir algo si ahora es otro equipo que se está acercando si ahora es de los equipos que no puede estar pensando de que que mañana nadie que no 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 es hoy y yo creo que con kirby teniendo en cuenta que vas frente a ayudar bich que está todavía recuperándose yo creo que en las primeras cinco entradas y arles de las principales opciones que tiene la pizarra en el día de hoy atención se harán como el super pick del béisbol en el día de hoy recuerda si estás viendo suscríbete que esto no se ve todos los días ahora me voy con el fútbol mundial sabroso déjame brillar la bola de cristal fútbol mundial brillando la bola de cristal primer partido liga de naciones tengo cuatro encuentros liga de naciones holanda con alemania ese partido me gusta de dos maneras ambos anotar y también me gusta el partido alta de dos goles y medio en el día de hoy ese es el primer partido que es en la tarde y otro ahí mismo de liga de naciones es un gría un gría debe derrotar a bosnia no creo que un gría deba tomar problemas para derrotar a bosnia que ha permitido dos colegiamos en siete partidos de manera consecutiva y hungría también es un clavo pasado para hoy partido diurno partido en la tarde nos vamos con mundial y amistoso sabroso vámonos allá con mundial y amistoso tenemos que argentina visita a colombia mi hermano ese partido no lleva messi argentina ese partido lo que más me gusta es a menos de dos para mí eso pasa cero a cero como mucho 1 0 si me tengo no es mucho para mí ahí nada más van a ser un gol o ninguno partido a menos partido donde el medio tiempo debe pasar cero a cero también argentina con colombia no tengo ganador mi score exacto puede ser un 0 0 en su defecto 1 0 colombia así que me gusta y cierro con el amistoso entre méxico y canadá hermano mío el favorito méxico más 110 hembra de 20 canadá que viene de ganar el eeuu amistoso allá en eeuu se va a jugar en eeuu esta vez mi hermano hay que ser serio fuera de lo que tú quieras canadá tiene mejor equipo que el tri lo que pasa que el tritín lleva mucho público donde quiera que va no van a jugar los tanques necesariamente todo el partido pero yo creo que canadá debe ganar me gusta que nada ganar pero lo que más me gusta de todo yo creo que méxico va a marcar aunque sea un gol es ambos anotan para mí un score exacto hay ahí ahí va a ganar canadá dos goles por uno hermano mío ya lo sabe así que ahí están los cuatro de fútbol y los cuatro de béisbol que te traigo en el día de hoy recuerda que yo tengo pronósticos en el 8 0 9 8 27 7 3 7 6 como que dice el monte pásame 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 ese cara me lo comparte el vídeo con otros amigos suscríbete al canal porque vienen muchas cosas buenas nos vemos en la tarde donde tengo en vivo revisando el béisbol en la tarde en vivo 55 y media de la tarde allí te espero te espero por aquí mismo por este mismo canal un abrazo